la doctora María Paula Romo, en este momento ministra de interior a cargo de los asuntos políticos del gobierno. Tengo varios temas para usted, María Paula, bienvenida, señorita ministra. Sé que el tema de asad pues tiene que ver con cansería, pero usted también toca temas políticos. María Paula, por fin zafamos del inefable señora Sánchez. Le pregunto al gobierno de la cancillería, más allá de que les asistiera razón desde hace rato, ¿les costó mucho tomar una decisión sobre esta crucial, sobre este tema tan crucial? ¿Le costó mucho? Sí, Diego, claro que sí, buenos días, qué gusto, qué gusto saludarle, qué gusto estar aquí esta mañana a charlar con usted y sus oyentes. Igualmente. Claro que sí, es una decisión que cuesta mucho porque es el resultado de un análisis, de una reflexión y también de evaluar distintos escenarios. En primer lugar, pues el Ecuador, el gobierno del Ecuador heredó esta situación, el presidente Moreno heredó esta situación. Assange tenía seis años y diez meses ya en la embajada del Ecuador, eso quiere decir que cuando el presidente Moreno asume el poder, Assange se encontraba ya cinco años en la embajada del Ecuador en Londres. Entonces, este es un escenario o es uno de los escenarios que se han evaluado en el gobierno desde hace mucho tiempo. Hoy en la mañana, hoy más temprano, yo comentaba algo que tal vez no se conoce aún, que entre los escenarios diversos para el presidente Moreno y para el gobierno siempre existía la preocupación de cuáles eran los desenlaces posibles para Julian Assange en el momento en el que el Ecuador le retirara el asilo o si llegara a suceder esto. De tal manera que el presidente Moreno consultó al gobierno británico cuáles serían las consecuencias, qué pasa si es que Assange pierde la condición de asilado. El gobierno británico le contestó por escrito, por escrito al presidente Moreno, que según su propia legislación, ellos estarían impedidos de entregar una persona si es que el país que la pide, en el país que se pide, corre en riesgo su salud, su vida, su integridad. Es decir, si es que tiene el riesgo de que le apliquen la pena de muerte. ¿Esto custa por escrito? Por escrito. La primera carta que tiene el presidente Moreno con esta respuesta es de marzo del año pasado, Diego. Marzo del año pasado. Hace un año. Hace un año. Y por supuesto, una decisión de esta naturaleza no es una decisión que deje de tener consecuencias en el derecho internacional. Se ha analizado desde el punto de vista del derecho internacional. Era para el gobierno muy importante saber el momento de retirar el asilo, qué responsabilidades tendría que asumir o por qué estaba siendo buscado en la justicia británica el señor Assange. María Paula, ni bien se produce el desalojo del señor Assange de nuestra embajada en Londres. Los Estados Unidos piden extradición. Así ha sucedido. Los Estados Unidos pidieron la extradición a Gran Bretaña. Es Gran Bretaña que tiene que tomar esa decisión. Es la justicia británica que tiene que tomar esa decisión. Según lo que nosotros conocemos por estas cartas y por la legislación de ese país, no puede ser entregado si el delito por el que se lo pide es un delito en donde corra riesgo de tener pena de muerte. Entonces, ese es el escenario jurídico. Hay un escenario de seguridad. El Ecuador y su sistema informático estuvo bajo ataque el día de ayer. Tuvimos varios ataques a instancias públicas y privadas. Hemos estado también mirando ese escenario. El arresto de Assange dispara el temor a los ciberataques. Exactamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que tomar una decisión de esta naturaleza tiene consecuencias de derecho, tiene consecuencias humanitarias, tiene consecuencias de seguridad. También recibimos amenazas a distintas embajadas del Ecuador en distintos países. Entonces, una decisión así, ninguna decisión puede ser el resultado de un impulso. Cualquier decisión, más cuando tiene todo este tipo de implicaciones, es el resultado de un análisis cuidadoso de las reglas que se aplican y de las consecuencias posibles. Y esto es lo que se ha hecho hasta que ya esta situación llegó a los límites a los que llegó, y yo creo que en el país eso es. María Paula, bienvenida. Conocida. Evidentemente, yo le hacía la primera pregunta de cuánto le costó al gobierno tomar esta decisión. Porque se comentaba y se comenta que, claro, el gobierno del presidente Morín, su titular, tenían temor de tomar una decisión drástica respecto al caso de Assange, porque él pudiera hablar. Al contrario. ¿Qué sabe? A ver, ¿qué sabe? ¿Cuánto es lo que sabe? Al contrario, Diego, yo creo que una de las gotas que derrama el vaso, porque son muchas cosas, no es una decisión que se toma como consecuencia de un acto, pero yo creo que una de las gotas que derrama el vaso es la amenaza que hace Wikileaks hace unos pocos días. Hace unos pocos días Wikileaks lo dice y dice, no me acuerdo las palabras exactas, es un tuit de Wikileaks, está en inglés, pero dice algo así como que el gobierno del Ecuador no va a tocar a Assange, porque tiene mucho que esconder. Es por eso que el presidente Moreno, no Diego, no tiene mucho que esconder, el gobierno del Ecuador no tiene nada que esconder, por supuesto todos los días estamos sujetos a críticas, a investigaciones y así las recibimos, usted ve que esa ha sido la tónica del presidente, pero el presidente Moreno incluso lo dice en este vídeo con el que le anuncia al Ecuador y al mundo la decisión, el presidente lo dice, el presidente dice el gobierno del Ecuador no actúa bajo amenazas, el gobierno del Ecuador no tiene nada que esconder y esta idea de que la estancia del señor Assange en la embajada es una especie de retribución por su silencio, esa sola idea es una falta de respeto al gobierno del presidente Moreno. Estamos ya logrando en revisión con la doctora María Paula Romo, ministra del interior a cargo de asuntos políticos del gobierno. María Paula, australiano y todo, la señora Assange no era personaje de buenas costumbres, ¿no? Cuéntenos algunos detalles de su cotidianidad al interior de nuestra embajada, algunos detalles, para que el público conozca esto. Sí, nos parecía necesario, creo que hemos sido cuidadosos todo el tiempo, pero el día de ayer nos parecía necesario poder explicar cuáles son las faltas que se han cometido a este protocolo de convivencia y por qué se tuvo que hacer un protocolo de convivencia. El señor Assange se ha instalado en la embajada del Ecuador luego de recibir el asilo, más de seis años, seis años y diez meses, en un lugar pequeño que finalmente tiene que compartir con funcionarios ecuatorianos, que son nuestra misión en Gran Bretaña. Tenemos registros, los ha expuesto el canciller el día de ayer, tenemos registros de episodios de el señor Assange manipulando las comunicaciones de la embajada, bloqueando las cámaras de seguridad, colocando aparatos de distorsión de señal. También tenemos registros de él revisando los archivos de la embajada sin autorización, es decir, inmiscuyéndose en la información de la embajada y en sus asuntos de seguridad. Tenemos registros desde temas que tienen que ver con este tipo de dispositivos y temas que interfieren con la seguridad de la misión, hasta sus juegos de fútbol y de pelota en los pasillos de la embajada, pasando por un episodio tan desagradable como el de poner eses fecales en las paredes de la embajada. Creo que es un episodio terriblemente desagradable, incluso es desagradable, incluso es desagradable de contar, de comentar, de escuchar para los oyentes, pero este era el tipo de comportamiento que ha tenido en la embajada del Ecuador. Por cierto, esto no lo hizo mientras el presidente Moreno era presidente, esto lo hizo mientras Correa era presidente. Entonces, creo que también tenía muchos años de estar acostumbrado a un nivel de tolerancia que no es aceptable. Es por eso que en este gobierno se le pone unas reglas de convivencia, de comportamiento. Exactamente, y es uno de los motivos de su salida, ha sido incapaz de cumplir con esas reglas. Estamos hablando del tema de Julián Asal, ¿no es cierto? ¿Habrá una revisión del personaje de Canchería en Londres? Ojalá allí no hay una réplica de derechos funcionales de apellidos de Narváez, ¿no? Sí, hay un... ¿A dónde tiene usted eso? Hay un ex-cónsul... ¿Narváez sigue en la Cancillería o ya puede? No, 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 ya no está en la Cancillería. De lo que yo entiendo, el personal de la Cancillería, el personal ecuatoriano en Londres, ya no coincide en nada con el personal del primer momento de la CIA. Ya, ya, ya. Y entiendo yo, esto seguramente lo va a... Esto seguramente lo va a aclarar con mayor profundidad la propia Cancillería, pero de lo que yo entiendo, en un primer momento casi se le dieron todas las facilidades para que los funcionarios trabajen para él, ¿no? Tenemos registros, además es increíble cómo se cruza todo. Hace unos pocos días, el señor Ronnie Aliaga, se permitió en la Asamblea Nacional distribuir correos privados del presidente, fotos... Y acusa al presidente Moreno, el señor Aliaga, sí. Se dice con mucha facilidad ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que hacemos y el país sabe también cómo se comporta cada uno y cuáles son los antecedentes de cada uno de nosotros. Pero, decía yo, el señor Aliaga se permitió en la Asamblea Nacional distribuir correos electrónicos de la primera dama, fotos del presidente y entre todas las cosas, en la trama que han estado armando, entrega una carta, Diego, una carta firmada por un parlamentario español. En esta carta, este señor, de apellido Guijarro, si no me equivoco, dice, le exijo al gobierno de España que le haga este cuestionario al presidente del Ecuador para que rinda cuentas ante el parlamento de España. Aliaga lo presenta como el proceso de fiscalización que se está llevando adelante en España en contra del gobierno del Ecuador. Fíjese usted, la habilidad de manipular la realidad. Nosotros vemos esta carta que distribuía a Aliaga en la Asamblea Nacional. El nombre parecía conocido. Hacemos una rápida búsqueda. Hace algunos años era funcionario de cancillería del señor Ricardo Patiño. Es efectivamente un ciudadano español que hoy se encuentra en el parlamento y que hace algunos años trabajaba para el Ecuador en la cancillería como asesor y que tiene registros de sus viajes a Londres, informes de sus viajes a Londres para discutir los detalles de cómo se trata el refugio y el asilo entre nuestros dos países. De los funcionarios de cancillería viajando para constatar este tema. La cancillería del Ecuador y el Ecuador pagando consultorías de abogados. Yo creo que también esta decisión va a permitir que mucho de esto se conozca a detalle en el país para que todos podamos tener, nos podamos formar una opinión de qué decisiones se han tomado en cada momento y de quién toma decisiones pensando en el Ecuador y en los ecuatorianos. Bueno, Paula, cuando el señor Patiño tenía más de 100 asesores, más de 100 asesores, y digámoslo claramente, ¿no? El ingreso de la sala de la embajada fue una novedad del señor Patiño, incomplicada con el presidente de esa época, ¿no? Caramba, le metemos aquí gran aparataje mediático y campeón mundial de los derechos humanos, ¿no? Fue una gran operación de relaciones públicas, sin duda. Desde luego. Y de publicidad y de propaganda. Así es, fue una gran operación de relaciones públicas. Creo que hemos pasado por diferentes momentos. Creo que lo que sucedía en el 2012 respecto de Assange, la discusión, etcétera, pero la pregunta siempre es si esto era de interés del Ecuador. Si era de interés del Ecuador el terminar metidos en el centro de este conflicto. Del interés de quién era. Al Ecuador le ha costado muy cara esta operación de relaciones públicas. Es más, me atrevo a pensar, me atrevo a dudar si incluso se pensó en el bienestar del señor Assange o se pensó más en la popularidad del señor Correa. Yo creo que aún en el 2012, cuando se otorgó el asilo, estaban pensando más en la popularidad de Correa que en el bienestar de Assange. Ahora, María Paula, acerca de las andaduras del señor Patiño, se dice que él tenía aquí relación con elementos rusos, un señor sueco, a ver, cuéntenos de eso. Entrego un poco más de información, hoy puedo hacerlo. Ayer estábamos en medio de la investigación, pero puedo entregar algo más de información en este momento. Más allá del tema Assange y del tema en concreto de la decisión soberana del Ecuador de retirarle el asilo, hay otra pregunta pendiente en el Ecuador. Nosotros vamos a seguir permitiendo que el país sea un paraíso de hackers. Nosotros vamos a seguir permitiendo que aquí se vea con normalidad la filtración, entre comillas, la interferencia en sus comunicaciones, en los micrófonos de la Asamblea Nacional, en los correos electrónicos de las personas, en las fotos de la vida familiar de la gente. Esta es una herramienta de la política. Lamentablemente, el gobierno anterior nos acostumbró a pensar que así era, que era parte del juego político. Al contrario, Diego, la primera declaración de derechos humanos habla del derecho al secreto de la correspondencia. Los primeros códigos hablan del delito de romper las cartas, porque el derecho de la privacidad es un derecho de los seres humanos, es un derecho de cualquier ser humano. En el mundo de la tecnología, de las redes, en la era de la información, esa privacidad también es la privacidad en internet, es la privacidad de las conversaciones, de las comunicaciones y también cómo se puede evitar que la manipulación de la red manipule la vida de una sociedad, manipule el comportamiento de las personas. Es el gran debate, pero aquí en el Ecuador, lamentablemente, ¿qué pasaba en el gobierno anterior? En el canal público de televisión se dieron el lujo de transmitir un chat de opositores. Usted seguramente lo recordará. Una conversación que yo tengo en mi teléfono con personas cercanas sobre asuntos que no son asuntos públicos ni del Estado, se dieron el lujo de transmitir en televisión. El diario público del Ecuador se dio el lujo de poner en página central los correos electrónicos de las personas que tenían posturas críticas al gobierno, comunicaciones privadas de las personas que tenían posturas críticas al gobierno. Esto no puede seguir sucediendo y esto es lo que sigue pasando. ¿Qué es lo que nosotros hemos descubierto? Una persona cercana al señor Assange, miembro de Wikileaks, de esta organización, que tiene registros de haber visitado la embajada del Ecuador en Londres durante 12 ocasiones distintas, 12 ocasiones distintas del tiempo que tenemos registro, porque el tiempo previo a este gobierno, esta información no existe en la Cancillería. No había un registro de entradas, de salidas, es decir, permitíamos que en el territorio del Ecuador, en la embajada del Ecuador, cualquier cosa se resuelva, se haga y funcione desde ahí sin el menor conocimiento. Pero al menos desde donde tenemos registro, este señor, este ciudadano sueco, ha entrado 12 veces a visitar al señor Assange, es una persona, entiendo yo, de su confianza, de su cercanía, viviendo en el Ecuador y en el Ecuador en relación con algunos sectores. ¿Con quién en particular? El señor Ricardo Patiño, quien fue el canciller en el momento en el que se otorgó el asilo. Tenemos los registros migratorios y los registros de viaje que nos hacen presumir que se encontraban también en otros lugares del mundo. Su último viaje, en donde coinciden en el destino, es a Caracas, hace un mes y medio aproximadamente. Creemos que la justicia tiene que investigar esto. Hasta ahí podemos llegar. Nosotros decimos, tenemos esta información, tenemos estas preocupaciones, presumimos que lo que pasa en el Ecuador no es solamente la disputa política regular, no es solamente las diferencias políticas entre el expresidente y el actual presidente. Creemos que lo que pasa en el Ecuador tiene implicaciones de geopolítica. Creemos que el presidente Moreno es incómodo en la región porque es un referente de democracia. ¿El señor Sueco sigue en el país? Porque parece que intentó salir hacia Cuba, según estaba leyendo. Fue detenido el día de ayer en el aeropuerto, mientras tenía o cuando tenía un viaje previsto a Japón. En realidad, tenía previsto viajar a Japón. Con esta información, nosotros llevamos la información, por supuesto, a las autoridades que corresponde, fiscalía y jueces, y conozco que ha sido detenido por fines de investigación. Esta es una detención corta, de horas. Bueno, hay sospechas sobre posible intervención en comunicaciones, sobre actividades de intromisión en comunicaciones privadas, que entiendo yo es lo que justifica la detención, para verificar si es que se cuenta con elementos suficientes para llevar adelante una investigación. Así tiene que ser. Es la justicia la que tiene esta responsabilidad ahora. ¿Cuál es la relación entre el señor Patiño y los ciudadanos rusos? También está comprobado, porque ayer en declaraciones en la televisión, el señor Patiño decía que no conoce a nadie y que al único que conoce a Putin, pero sabe de la televisión. ¿Es lo que decía? Sí, ayer el ex canciller Patiño decía no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, decía. ¿Es cierto? Así yo oí unas declaraciones ayer que parecían más eso. Veamos, la justicia tiene que establecerlo. ¿Qué se encuentra el señor Patiño? A ver, en términos políticos, ¿en qué se encuentra? Mire, en términos políticos yo creo que en el Ecuador hay una estrategia de ataque al gobierno del presidente Moreno, que además es parte de la estrategia de defensa del correísmo. En lugar de decir, no hicimos esto, no estuvimos involucrados en estos casos, les juro que aquí está la refinería, porque muchas de estas mentiras ya no tienen manera de sostenerse. En lugar de dar explicaciones, en lugar de aclarar las cosas, yo creo que han pasado a un momento en donde su defensa es, todos somos iguales. Nos acusan de corruptos, no, todos hemos sido. Nos acusan y yo creo que la estrategia política en este momento del correísmo es esta especie de embarrarlo todo, de denigrarlo todo, de confundirlo todo, de y eso le hace daño al país y además no es verdad. Nosotros no estamos siendo investigados por secuestro internacional con fines políticos, nosotros no estamos siendo investigados por peculado, nosotros no tenemos ministros que se han declarado culpables por haber recibido dinero del caso de Brecht. No es así, no es cierto, no todos somos iguales. Por supuesto, la política está llena de intereses, de dudas, seguramente de gente con mal comportamiento. Claro que sí, y eso tiene que ser investigado, pero pretender igualarlo todo y llevarnos a todos al mismo terreno, creo que es una estrategia que le hace daño al país, es una estrategia que le hace daño a la democracia, y presumo que es esa estrategia en la que están metidos, ya no se defienden, ya no aclaran, ya no hay nada que aclara. Exactamente. Entonces, frente a lo indefendible, creo que el giro en la estrategia hoy es tratar de meternos a todos en la misma colada. No es cierto, no es justo, y le hace daño al país y a la democracia, y nosotros no vamos a permitir que eso suceda como si no pasara nada. No es verdad. María Paula Romo, ministra del interior en el programa, buenos días. Bueno, a propósito del tema, Assange, concluimos, ha puesto el rito en el cielo, en defensa de los derechos humanos. A nosotros también, como país, nos preocupa la defensa de los derechos humanos y respetamos los derechos humanos. La decisión de levantar el asilo se ha tomado porque es facultad del gobierno del Ecuador, del presidente de la república, pero también se ha tomado porque ese asilo no implica una violación a los derechos humanos del señor Assange. En la justicia británica, él está siendo procesado, entiendo que ya hay una decisión de una primera instancia, seguramente falta una apelación, siempre, en cualquier lugar, todas las personas tienen derecho a un juicio justo, tienen derecho a apelar de las decisiones judiciales, está siendo buscado por infringir una libertad condicional. Él no está siendo buscado en Gran Bretaña para aplicarle la pena de muerte. Él no está siendo buscado para aplicarle una cadena perpetua. Él violentó la libertad condicional que le dio al gobierno británico. Violentó la libertad condicional del gobierno británico. Entonces, estas son todas las consideraciones que ha hecho el gobierno del Ecuador y, por supuesto, el hecho de que haya violado sus propias obligaciones. Una persona que recibe de manera generosa el asilo, la protección que implica un asilo diplomático, tiene unas obligaciones, no sólo las obligaciones de la gratitud que uno esperaría en estos casos, sino unas obligaciones legales. Hay convenios internacionales sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en condición de asilado. En el caso interamericano, hay una convención sobre asilo de la Habana y hay una convención sobre asilo de Caracas. Assange ha incumplido sus obligaciones legales. No es que le estamos diciendo compórtese como queremos y sonríanos. No. Obligaciones legales. Alguien que tiene el privilegio de la protección que le da el asilo no puede meterle a su país de recepción en nuevos problemas. No puede interferir en política externa de otros estados. Nosotros tenemos ya varios registros sobre la participación de Assange en la en las publicaciones últimas, por ejemplo, de Wikileaks que hace algunas semanas filtró documentos del Vaticano. ¿Esto qué representa para el Ecuador? ¿Qué representa para el Ecuador que Assange interfiere en las elecciones en Cataluña? Es que el Ecuador termina metido en la mitad de un conflicto internacional con países que son amigos, con países con los que el Ecuador tiene relaciones, termina metido por las actividades de alguien que tiene una regla, así que tiene que cumplirla. O sea, que en definitiva el presidente Moreno no tiene nada que temer. Nada que temer. Nada que temer. El presidente Moreno, yo creo que lo que demuestra todos los días es que es un presidente que tiene un gran valor. Probablemente es una valentía diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no? No es no es el... Exactamente. No es la fuerza del... Es una palabra excelente esa. No es la valentía del bravucón, del peliaringo, del que te patea en el suelo. No, no es. Pero el presidente Moreno tiene la valentía de la serenidad. Tiene el valor de hacerlo correcto, Diego. Y creo yo que para el país, sobre todo en este momento, ese es el tipo de valor que necesitamos. A ver, Pablo, vayamos un poquito más allá. Como no podía ser de esa manera, Samir González al pedirse, fue un ejemplo de Perú, afirma que es un perseguido político. A ver, esta Muretis es un... A ver, María Pablo. Como lo he dicho yo en otros casos, le respondí a un periodista internacional la semana pasada que me decía, es cierto que Correa es un perseguido político. Yo le decía, no, es un perseguido del gobierno. No, a Correa lo persiguen sus actos y sus fantasmas. Eso es, en el Ecuador, en el gobierno del presidente Moreno, nosotros no perseguimos a nadie, pero sí estamos de acuerdo y creemos que es nuestro trabajo, que las personas asuman las consecuencias de sus actos. Eso es lo que pasa en cualquier sociedad democrática. Entonces, si yo tengo algo que explicarle a la justicia, si yo tengo algo que explicarle a la ley, no hay ninguna justificación para que una persona se vea exenta de esta responsabilidad y no tenga que explicar. En el caso del señor Ramiro González, pesa sobre él una orden de difusión roja de Interpol. ¿De qué se le acusa concretamente Ramiro González? Pesa sobre él una orden de difusión roja de Interpol por dos casos diferentes. No sé si son los únicos casos que tiene la justicia, pero sé que son los dos casos que motivan la orden de Interpol. Uno es de tráfico de influencias y el otro es de defraudación tributaria. Estos son los dos casos. En ninguno, pues, hay una motivación política. No sé si en la fiscalía hay más causas en relación a Ramiro González. Él estuvo en sitios en donde se manejaban recursos en cantidades realmente impresionantes, pero no conozco si es que hay otros casos penales en su contra. Lo que yo conozco es que la orden de detención, la orden de ubicación, detención, entrega, que implica la difusión roja de Interpol, está motivada por un lado por una acusación de tráfico de influencias y por otro por una acusación de defraudación tributaria. En esta acusación de defraudación tributaria, si no me equivoco, está entre, tiene que ver con sus ingresos entre el 2012 y el 2017. Se habla de 2 millones, exacto. Se habla de 2.2 millones de ingresos versus ingresos justificados de 300 y pico mil. Esto, pues, tiene que contestarle a la administración tributaria. Yo creo que uno puede olvidarse de dónde obtuvo, no sé, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, pero que se me pase la oportunidad de probar de dónde obtuve un millón ochocientos mil, creería que a nadie le puede pasar, al menos será a nadie que yo conozco. ¿Ustedes conocen más o menos cuál es el criterio a priori del gobierno peruano sobre el caso de González? Esto no depende del gobierno del Perú, es una pregunta importante. Esto depende de la justicia del Perú, así como no depende en este momento del gobierno del Ecuador, sino de la justicia del Ecuador. El trámite de extradición es un trámite entre administraciones de justicia. La policía, en este caso, la policía del Perú, tiene una orden de detención internacional, que es la de Interpol. Nosotros hemos aportado con información, le hemos alimentado a la policía del Perú, en lo que ha estado a nuestro alcance, con la información que nosotros teníamos. Teníamos información de varias entradas, sí, en lo que tiene que ver con el Ecuador, evidentemente. Teníamos información de entradas al Perú, teníamos información de movimientos migratorios, teníamos alguna información. Esta información fue entregada a la policía peruana. La policía peruana ejecutó la orden de Interpol y nos notificó. En el momento en el que eso sucede, pasa a ser un asunto de la administración de justicia. Y hay unos trámites, hay un tratado de extradición Ecuador-Perú. La administración de justicia del Perú tiene una ley, además del tratado. Dice, estos son los requisitos y el Ecuador tiene que cumplir los requisitos. ¿Alguno de esos requisitos es del gobierno? No. Son de la Fiscalía y de la Corte Nacional. Por supuesto, a Cancillería le corresponde facilitar la entrega oficial de los documentos, ser un canal de comunicación con otro estado. Pero lo que yo puedo decirle de cómo está el trámite. Horas después de su detención en la ciudad de Lima, el señor Ramiro González fue puesto a órdenes de la justicia. La jueza del caso ha pedido refugio, conozco que así es. La jueza del caso ha dicho que la detención es legal, que es un paso importante, porque de lo contrario habría tenido la potestad para liberarlo de inmediato. Entonces, la jueza ha dicho la detención es legal y autorizó el inicio del trámite de extradición pasiva. Así se llama, puesto que se trata del país que entrega. Entonces, esta es la resolución que tomó la administración de justicia en el Perú, la primera resolución. Aquí empieza la necesidad de cumplir los requisitos. Tiene que entregar el Ecuador su justicia, tiene que entregar cuáles son las causas por las que se está buscando, incluso según la ley peruana tiene que entregar las pruebas de su identidad. Entonces, supongo yo, tendrá que mandar del registro civil, cédula, huellas dactilares. Hay una lista de requisitos que hay que cumplir y, por supuesto, esperamos que se han cumplido. Ahora, María Paula, de ser encontrado culpable, supuestamente, luego de observarse el debido proceso, ¿qué condena podría recibir el señor González? No conozco el número de años que están previstos para estos casos. Probablemente, sí, no son los casos, los delitos que tienen las más altas penas. No lo conozco de memoria, pero de corazón. Espero que el señor González o cualquier persona que haya cometido una irregularidad, asuma las consecuencias de sus actos, pero además que el país pueda recuperar los activos. Si es que no hay una explicación sobre cómo han obtenido su recurso funcionarios públicos, también eso es de nuestro interés. Estos trámites son largos. Nosotros tenemos antecedentes en casos con el Perú, en donde la extradición ha tardado uno o dos meses, pero también tenemos casos en donde ha tardado un año. Con paciencia, haciendo las cosas bien, comprendemos también la urgencia. En muchos casos la tenemos. No, no, no. Pero dar seguimiento a estos trámites que se hagan por la vía de la ley, que no se cometa una injusticia con nadie, pero que tampoco nadie se sienta por encima de las normas. De acuerdo. Oscar, vamos a marcar una pausa, ¿no, Isabel? Vamos a marcar una pausa y tengo otras preguntas para doña María Paula Romm. Envíenos sus comentarios a través de las redes sociales. En Twitter, arroba Diego Oquendo. En Facebook, arroba buenos días con Diego Oquendo. Inicio de espacio publicitario. La Corporación Financiera Nacional presenta Tracking CFN, una herramienta con un objetivo claro, muy claro. Permitir que los ecuatorianos puedan ver desde su computadora, de forma sencilla y transparente, el avance de su crédito en la CFN, sin importar la etapa en la que éste se encuentre. Tracking CFN, nuevos procesos y claridad en toda nuestra gestión. CFN, el desarrollo es ahora. El gobierno de todos. Podrías tener una camioneta igual a todas o puedes tener una Hilux 4x4 doble cabina, con un diseño único para intentar los terrenos más hostiles con estilo, gran tecnología y seguridad, control de tracción y de estabilidad. La única camioneta con cinco estrellas Latin NCAP. Encuéntrala en sus versiones a gasolina y diésel en nuestros concesionarios a nivel nacional. Toyota es Toyota. El sentido del oído es muy importante. Solicite una evaluación gratuita y déjelo en manos de expertos. Le invitamos a que reserve su cita al 2260-822 y sea parte de las jornadas auditivas pro audio de lunes 15 al miércoles 17 de abril. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención. Calle San Gabriel, sector hospital metropolitano, Medi Recreo, Cumbayá y San Rafael. Reserve su cita para una evaluación sin costo al 2260-822. Pro audio, comprometidos con su audición. Búscalo. Por allá. Ya lo vi. En mi familia desde que era muy pequeña, todos los años jugábamos y nos divertíamos con los riquísimos huevos de pascua y conejos de chocolate de Cirano. Ahora disfrutamos con mis hijos esta divertida tradición y nos encanta. En Cirano tenemos deliciosos huevos de pascua y conejos de chocolate que harán de tu pascua un momento muy especial. Nadie conoce como Cirano el camino a los placeres simples. Fin de espacio publicitario. Envíenos sus comentarios a través de las redes sociales. En Twitter, arroba Diego Oquendo. En Facebook, arroba buenos días con Diego Oquendo. Sí, muchísimas gracias. Proseguimos el diálogo con Doña María Paula Romo. María Paula, se ha vuelto a saber algo más de Fernando Alvarado. ¿Qué se sabe de Carlos Ochoa, de Doña Sofía Espín? A ver, última noticia. Varias cosas de estas preguntas. De Fernando Alvarado tenemos confirmación de que se encuentra en Caracas, tenemos confirmación de que se encuentra en Venezuela y esto es lo último que conocemos esta información. Sí, sí, sí. Va a surfear a algunos lugares en Venezuela. Al parecer, no solamente está ahí con conocimiento del gobierno de Venezuela, sino también con su protección. Tenemos información suficiente para presumir que el régimen de Maduro no sólo conoce de su presencia ahí, sino que también protege, lo protege. Eso ya no conozco, pero que sabe que está ahí, sí. No es que está en Venezuela y está escondido de las autoridades, no. Las autoridades conocen su presencia y presumimos que además le han dado la protección para que no sea detenido, porque sobre él también pesa una orden de Interpol, una orden de difusión roja. Esto es lo que conocemos en el caso de Fernando Alvarado. En el caso de Sofía Espín, una de las últimas decisiones de la exfiscal general Ruth Palacios fue cambiar el tipo penal por el que estaba siendo procesada. Así que desconozco si en este momento pesa sobre ella una orden de prisión. Lo desconozco. También en el caso de Carlos Ochoa, hasta lo que conocíamos nosotros, ambos habían solicitado refugio en Bolivia. ¿Hace este momento el gobierno boliviano no se ha pronunciado sobre esta petición? No que yo conozca y está este pronunciamiento de suceder tendría que ser comunicado a las cancillerías, a la cancillería del Ecuador. No conozco si ya se ha hecho. No, no, no conozco si hay una respuesta ya. ¿Y la comisión de los funcionarios del correísmo en Venezuela, dos ex ministros de finanzas, el señor Rivera? Ellos son asesores. Asesores. Entiendo yo que en este momento trabajo. Eso iba a decir yo, eso iba a decir yo. Imagínese usted si con la situación que ahora tiene Venezuela, varios colaboradores se aprecian de ser asesores de Venezuela. Realmente espero y deseo, deseamos de corazón que Venezuela encuentre pronto una salida democrática, sus problemas políticos y económicos, porque nosotros como ecuatorianos lo sentimos todos los días. Para nosotros no es algo que nos cuentan los medios de comunicación. Nosotros lo sentimos todos los días. En América Latina, en nuestra región en particular, hay un flujo migratorio inmenso. Hay una gran cantidad de ciudadanos venezolanos literalmente huyendo de la situación de su país y nosotros, creo yo que las personas que nos escuchan todas en este punto, conocen la situación de una familia venezolana, de alguien que ha salido, de alguien que busca soluciones y creo yo que eso nos muestra que va más allá, pues de diferencias políticas. Hay una realidad lamentable. Pablo, ¿cuántos ecuatorianos en el Ecuador en este momento? Oficialmente, algo más de 250 mil. En Colombia se calcula un millón de venezolanos, me refiero solamente al desplazamiento de los últimos años. En Colombia, un millón de ciudadanos venezolanos. En Perú, medio millón y en el Ecuador, un cuarto de millón. En cifras redondas, estas son las cifras oficiales de organismos internacionales. María Paula, ahora que nadie nos escucha, bajo un poco de acento la voz, ¿ha vuelto a hablar por teléfono con Isabel Cabezas? Sí, sí, claro que sí. Porque se hace un espionaje, pues. Yo hablo, yo hablo, Diego, con... ¿Aprendieron la lección o no? Yo hablo con muchas personas, yo hablo con muchas personas de diferentes sectores políticos, sociales, gremiales, y hablo con muchas personas todos los días. Todos los días, cuando hablo, pienso que nos pueden estar escuchando, grabando, distorsionando, sí. Y por cierto, no a partir de la grabación que le hicieron a Elizabeth, sino desde hace muchos años. Desde hace muchos años, y no creo ser la única, tenemos la sensación de que nuestras comunicaciones no son seguras, y de que somos susceptibles a todo tipo de espionaje. Ahora, cuando hablo con Isabel, los temas son diferentes. Porque yo escuché la grabación, si es un diálogo un poco pecaminoso. Si es un diálogo un poco pecaminoso. Y es verdad que se trataba de evitar que el presidente Moreno sea juzgado. De ninguna manera. Tanto así, Diego, porque creo que hay diferentes análisis posibles de esa conversación. En primer lugar, sobre los términos que utilizó la presidenta de la Asamblea, ella se ha disculpado. Son términos que no están para decirse en público, que nosotros no lo decimos. Como digamos, en este programa es usajada, ¿no? Sí, 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 no, claro. Y en las redes sociales me sacan la madre, me acusó textualmente. Y cada persona tiene unas expresiones, tiene una forma de comunicarse, y por supuesto, creo yo que todos tenemos una forma de comunicarnos en público y en privado. Ella se ha disculpado y ha dicho, estaba teniendo unas expresiones que no eran unas expresiones para ser escuchadas en público, y se ha disculpado por lo que puedan originar. Pero el tema de fondo, eso, ese es el tema de fondo, ese es el tema de fondo, porque creo que muchas de las críticas se han dirigido al tono, al tipo de palabras. El tema de fondo no es ese. El tema de fondo es, ¿se bloquea una investigación en la Asamblea? No. No, Diego, no se bloquea. Pero lo que ese día pretendía le haga, era hacerle una especie de giro, una especie de darle la vuelta a una figura de juicio político. No se puede llevar a un presidente de la república a declarar en una comisión. Eso no se ha visto en los años de la república. ¿Qué tipo de precedente es eso? ¿Cómo se le ocurre a alguien que con una votación de un cambio del orden del día, se puede requerir que el presidente de la república sea investigado por una comisión de la Asamblea? Y lo han dicho los legisladores, lo hemos dicho nosotros. Si tienen elementos suficientes para plantear un juicio político, planteenlo. Y sigan los requisitos, y sigan los pasos que tienen que seguir. Pero si no los tienen, no jueguen a armar un juicio, porque son expertos en vender esas ilusiones. Y eso es lo que ese día intentaron hacer. De todas maneras, lo que se estaba planteando no era una resolución final, era un cambio para incluir un punto de debate en la sesión. Y personas, yo supongo que también sorprendidas y con diferentes opiniones sobre lo que se iba a tratar en la sesión, de diferentes bancadas hubo diferentes votaciones. Hubo personas de la bancada de país que votaron no, y personas que votaron abstención, y creo que alguien votó sí. Porque quería decirle precisamente a Leaga, oiga, usted está equivocado de... ¿Y por qué Leaga sostiene que... Solo termino, solo termino, o sea, también hubo personas de creo que votaron no, y otras que votaron sí. También hubo personas del Partido Social Cristiano que votaron sí, y otras que votaron no. Al final del día, no es un tema que se ha escondido en la Asamblea Nacional, todo lo contrario. Unos pocos días después de este incidente, se volvió a poner el tema en debate, y también la bancada de gobierno votó a favor de que se haga una investigación. Y la Comisión de Fiscalización en estos mismos días está haciendo un análisis de la publicación El laberinto de Villavicencio. Y se está haciendo ese análisis. Ahora, si pretenden que un presidente de la República comparezca ante una comisión de la Asamblea Nacional, están equivocados de procedimiento. Yo no creo que es una equivocación de buena fe, como algunas otras que cometían, ¿no es cierto?, que eran todas de buena fe. Pero no creo yo que se trate de una investigación de buena fe, ni de una equivocación de buena fe, sino de este tipo de estrategias que utilizan, como la que hicieron hace un par de semanas. Usted recordará, acción de protección en contra de 153 funcionarios. Y entonces, ¿cuál es la ilusión que dan? La ilusión que dan es, todo el mundo está enjuiciado, todo el mundo está procesado. Por supuesto, Russia Today, el medio ruso, es en el que trabaja Correa como periodista. Periodista. Claro, él es entrevistador de ese canal de televisión. Entonces, este medio público ruso publica enseguida, el presidente Moreno está enjuiciado. Esa es la ilusión que tratan de vender. En realidad, ¿qué pasó? Una acción de protección en contra de política pública. Y nos denunciaron, porque yo también estaba, a toda la asamblea. Ministros, superintendentes, procurador, contralor, el Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la república. Y con mucha audacia y con mucha astucia, es un tipo de recurso en donde los jueces convocan la audiencia para pronunciarse en audiencia. Entonces, la sola convocatoria a la audiencia fue anunciada por ellos como todo el Estado está enjuiciado. Esa audiencia ya se dio. Asistieron los procuradores judiciales de las diferentes instituciones. ¿Qué dijo la jueza? En primer lugar, no les voy a permitir presentar una prueba ilegal, manipulada, resultado del espionaje. Y en segundo lugar, no hay caso, se desecha la demanda. Pero durante diez días, todo el mundo está enjuiciado, el presidente Moreno va a juicio. A eso juegan. A eso juegan en la asamblea, a eso juegan en la justicia, a eso juegan en la opinión pública. Son expertos, eso no hay cómo negarles. Son expertos en vender esas ilusiones. Si todavía seguimos llamándole al canchón, al canchón en el aromo, seguimos llamándole refinería del Pacífico y ahí no hay ni un tubo. Pero seguimos llamándole así. María Paula, ¿cómo está el talante del presidente Moreno? Porque debe afectarles su página de encuestas. ¿Y qué piensa hacer el gobierno para reconstituir esta imagen? El presidente Moreno está bien, está bien de ánimo, está bien de salud, es realmente una persona, yo lo comentaba ahora fuera del aire, es una persona admirable con la serenidad con la que toma las decisiones, con la serenidad con la que enfrenta todos estos problemas. No es sencillo el gobernar el país con la herencia que ha recibido el presidente Moreno. No es sencillo gobernar un país en crisis y con las restricciones económicas. No es sencillo, no es lo mismo que gobernar un país en bonanza y con todas las fuerzas a favor. Pero realmente creo que es el tipo de liderazgo que necesitamos en este momento en el país. Un liderazgo colectivo, un liderazgo sereno, un liderazgo que sin ser autoritario es firme. Y yo creo que eso es precisamente lo que ha permitido que en estos dos años, estamos a punto de que el gobierno cumpla dos años, en estos dos años sucedan cosas en el país que hace dos años parecían imposibles, irrealizables, increíbles. Quienes estaban en la fiscalía, en la corte constitucional, en la contraloría, en la supercom, la procuraduría. Hay una larga lista de lo que estaba sucediendo, cómo era nuestra convivencia. Estábamos enfrentados, opuestos, divididos, perseguidos. Creo que esto se ha modificado en mucho. No sabíamos exactamente cuánto debíamos, cuál era la situación de la economía. Hoy tenemos una situación transparentada en la economía, un financiamiento claro, ordenado, de mediano plazo. Creo que hay muchas cosas muy importantes para dos años. Para dos años son realmente logros importantes. Doña Paula Grasto está en el programa Una Última Cosa. Hayan irregularidades en la obtención de la maestría de María Alejandra Vicuña, vicepresidenta. He seguido, he seguido de lejos este caso, desconozco los detalles. Creo que hay que revisarlos por el bien de todos, por el bien de la ex vicepresidenta, por el bien de la universidad ecuatoriana, por el bien de las universidades. Y creo que también hay que ser muy cuidadosos en casos que hoy no están en la palestra y que en su momento provocaron mucha preocupación. A mí, le debo decir también, me parece que debemos evitar que esto se vea como un caso aislado, es una persona. Veamos qué pasó con el sistema de educación superior. Veamos, el doctorado colectivo de la familia Alvarado. ¿Qué dice? Sí, sí, por Dios. ¿Qué dice una universidad prescribiosa? El doctorado de Jorge Gras. Entonces, hay que mirar eso y creo que hay que mirarlo con mesura. El título, ya ves. Entonces, creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos para recuperar en el país la confianza? No tengo nada. Sigue trabajando en el seringo de gira. Así es, ella es funcionaria. Te guardaron el puesto diez años, no había paura. Y eso también en este momento se está investigando. Y en cada caso, que la justicia diga la última palabra, que evitemos cometer injusticias, que nadie esté por encima de la ley, que nadie tenga un privilegio. Así debería ser en cualquier país, ¿no es cierto? Si es que la regla se lo permite, más allá de simpatías o antipatías, tiene que respetarse. La pregunta es, ¿eso era lo que determinaba la ley? ¿Quién tiene que decir eso? Tiene que decir un juez. En este caso, el proceso está en la justicia. Vamos a hacer el destino final de don Elizabeth, su gran amiga por teléfono. Bueno, Elizabeth está a punto de terminar su periodo como presidenta de la Asamblea Nacional, pero seguramente tendrá una destacada participación en la Asamblea, independientemente del lugar que ocupe en los próximos dos años de superior. ¿Cuándo hablan así, Villaví, usted sí le dice, Elizabeth, cuídese vocabulario, ñañita, ¿cómo le dice? Mire, Diego, a pesar de que parezca una cosa menor o una cosa coloquial, creo que lo que pasó en la Asamblea es muy grave. Lo que implica es que tienen un sistema de grabación de los micrófonos de la Asamblea Nacional, porque el audio está manipulado. En el audio se elimina el ruido de fondo, se sube en decenas de decibeles, la parte de la conversación que tiene Elizabeth. El asunto técnicamente es. El tema es muy grave y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría saber que mientras sale del aire nos están grabando, que mientras está en una reunión de trabajo o en una conversación que no tenga que ver, estén grabando. ¿Están grabando alguna conversación sentimental? No que yo sepa todavía, Diego, pero con los expertos que son, tal vez algunas me han grabado y tal vez algunas se vayan a inventar, pero bueno, son los gajes del oficio. Realmente hay que erradicar esas prácticas de la política ecuatoriana, hay que erradicar esas prácticas del Ecuador. Es muy importante como un derecho la privacidad, la intimidad y tenemos que recuperarlo. Y en algunos casos, bueno, la política, dicen, dicen noticias falsas, arman cosas, es una cosa. Pero incluso, Diego, y permítame cerrar con eso, desde el punto de vista de la seguridad, se ve mucho este tema con los adolescentes, con los chicos, usar sus fotos personales, amenazarse en red, es una dimensión importante de la vida hoy, la privacidad en internet, la privacidad a través de los dispositivos, y creo que es algo que tenemos que tratar. Más allá de los grandes casos de la política, todos los días vemos casos en donde jóvenes, niñas, son extorsionadas a través de llamadas telefónicas, o igual, les quitan su información privada, la difunden. Esto, una foto, una conversación, para una joven, para un adolescente, es algo que puede causar muchísimo daño, es un tema, por supuesto, y es un tema muy serio, y creo que todos debemos regresar al respeto de esas cosas. Muy bien, gracias, María Paula, como siempre, lúcida, elegante, guapa, además, no faltaba más. Usted siempre generoso. Gracias.